Hola amigos del canal Random, hoy os vamos a hablar de Batman vs Superman, el Amanecer de la Justicia. Hemos ido a verla al cine y... bueno... Para comenzar, quiero hablar de las expectativas que me había creado la película. Había visto varios trailers y bueno, no estaba muy convencido porque veía un exceso de CGI, de digital, todo muy digital. No había escenas normales, conversaciones normales, muchas explosiones, todo digital y eso no me llamaba mucho la atención. Luego ya sabéis el problema que hubo con el casting, primero por nuestro amigo Ben Affleck que sería Batman, luego el Les Luthor, el Heisenberg... no sé, acertado o no. Ahora en el apartado de personajes os lo comentaremos. Sobre los personajes, vamos a comenzar por el título. Primero Batman, Ben Affleck. ¿Lo hace bien o no lo hace bien? ¿O solamente es el mentón? Pues Ben Affleck, aunque lo creáis o no, es el que mejor actúa en la película. Hace un papel de un Batman un poco amargado. Todavía, a pesar de la edad que tiene, todavía no supera la muerte de sus padres y está cada dos por tres recordándolo en forma de sueño, también tiene alguna especie de visiones, un sueño dentro de un sueño y bueno, creo que es el mejor del elenco. ¿Sobre Cavill? Pues sobre Cavill, ¿qué podemos decir? Pues más o menos como en la película de Superman, ¿no? Un poco gozoso, no termina de convencer. Yo creo que el problema que tiene es la falta de carisma. No empatizo, no sé, le falta carisma simplemente. Les Luthor, Heisenberg. El personaje de la polémica, ¿no? Porque, bueno, es que se ha encargado el personaje. No quiero comparar con los cómics porque ya sabéis que las adaptaciones luego son de su padre y de su madre, pero es que el papel que hace es como si fuera un Joker del Caballero Oscuro. Es decir, es un psicópata, tiene unas cosas muy muy raras, unos planes muy absurdos, la personalidad es como nervioso, con tics. No pega, es que no es Luthor, ni se puede parecer al de los cómics. Ya os digo que no quiero mezclar ni a los de las anteriores películas. Es una cosa muy rara y es un personaje muy fallido que lo siento por él, pero no. Sobre Wonder Woman, bueno, es un papel que cumple, cumple normalmente, pero sobre el personaje, no sé, incluso parece más fuerte que Superman y bastante más fuerte, ¿no? Porque en el combate que hay, no sé, creo que se le ha ido un poco de las manos porque ya os digo, parece bastante más fuerte que Superman. No quiero spoilearos, así que bueno, cuando lo veáis, juzgaréis. Pues empieza muy muy bien, la película empieza muy bien, ¿no? Te cuenta los orígenes de Batman muy rápido, con un sueño y no sé cuánto demora, dos o tres minutos, porque es que realmente para qué contarnos otra vez la historia del origen de Batman si ya lo conocemos. Así que han optado por la mejor opción. Un resumen rápido, convertido en un sueño y punto. Luego, enlaza el final o parte del final de la película de Superman, es decir, cuando está el ataque de Soth y sus hombres, el ataque alienígena, y lo muestra desde el punto de vista de Bruce Wayne. Algo que está muy bien, enlaza muy bien y oye, empalma las dos películas. Chapo por el montaje. Tras este buen comienzo, la película continúa, pero entra como un modo muy tranquilo, muy de pausa, con escenas que sobran o que se alargan mucho, que realmente no son importantes para el desenlace a la película, ¿no? Recordemos que la película dura casi dos horas y media y si encima te meten relleno, oye, bueno, no se hace aburrida, no obstante, no seas aburrida, pero abusan mucho de un recurso, que es el de los sueños. Hay como cuatro o cinco sueños. Hay un sueño dentro de un sueño, un sueño con una visión dentro. También tiene una visión Superman, que no sé si es un sueño, porque parece más una visión que un sueño, que se encuentra su padre y su padre le habla. No sé, su padre me refiero a Kevin Cornell, claro. Y bueno, y algo que no me ha gustado es el exceso de digital. Todo muy digital, muy digital. ¿Qué conlleva eso? Pues que se ve todo muy falso. Luego hay una aparición de un monstruo, digo monstruo, entre comillas, los que hayáis visto la película, sabía a qué me refiero, que también es digital y que queda mal, queda mal, no sé. Es que no me gustan las cosas tan digitales. Prefiero cosas, puedes hacerlo de otra forma, pero bueno, no digital. En esa parte no me ha gustado. Tiene escenas espectaculares y bueno, el desenlace, pues ocurre algo. Ocurre algo importante, que no lo quiero espoilear, ocurre algo importante y luego justo al final, pues pasa otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa dices tú, venga. Sabemos qué va a pasar, pero es que es tontería, ¿no? Errores e incoherencia de guión. Lamento deciros que hay errores y hay incoherencia de guión. Evidentemente no puedo hablar mucho sobre esto porque sería espoilear, para explicaros algunos errores. Oye, pues voy a espoilear, ¿no? Pero como antes hemos hablado del monstruo, voy a hacer referencia a ello. Imaginaos, hay un monstruo, se provoca una explosión, todos los edificios de alrededor se destruyen y de repente está luchando con Batman en ese mismo sitio y Batman lanza el garfio y se engancha un edificio. Pero si no había edificio, ¿de dónde ha salido? Le ataca el monstruo y se engancha otro edificio. ¿De dónde han salido esos edificios? Es un detalle que solamente os puedo adelantar. Ya haremos un vídeo de errores y hablaremos bien de esto, pero no os quiero contar más por el tema de spoilers. ¿Mi conclusión? Pues mi conclusión es que es una película regular tirando afloja. Es decir, con todo el presupuesto que manejaban, publicidad invertida, elenco de actores, expectativas creadas, pues uno espera algo más y espera bastante más. ¿Te vas a aburrir viéndola? No, es entretenida. Puedes ir a ver. ¿Qué te recomiendo verla? Oye, pues puedes ir a verla. No te esperes una maravilla, pero te vas a entretener. Es un dinero bien invertido, pero no esperes que sea la mejor película de superhéroes como se estaba diciendo esta semana. Es que la mejor película de superhéroes, es que el papel de Ben Affleck es increíble, es el mejor Batman. No, no, Ben Affleck lo hace bien, pero hombre, si pensé que es el mejor Batman, oye, son opiniones personales, pero en sitios que lo he leído, que son sitios grandes, yo creo que les han hecho un Mary Station, ¿no? Y bueno, la crítica que estoy leyendo hoy precisamente es todo lo contrario y le están dando puntuaciones de 3 y de 4. Mi puntuación, pues, hombre, aprobado seguro, ¿no? Pero un 6, más de un 6 no le daría. Puedo dar entre un 5 y un 6, podemos dar un 6, ¿no? Porque bueno, ya te digo, lo pasas bien viendo la película. No esperes que esté bien hilada ni nada. Disfruta del comienzo, que es lo que a mí más me ha gustado. Y luego, pues, el final, pues me ha dejado un poco soso. Y luego, las apariciones de Aquaman, de Vlad, son recursos muy cutres. Y no os voy a adelantar cómo son, ¿no? Pero cuando lo veáis diréis, ¿esto qué es? Pues baña de cameos, ¿no? En fin. Bueno, chicos, si os ha gustado la crítica, habrá muchos que no os guste que diga que la película es regular, ¿no? Pero oye, es que la película es así desde mi punto de vista. Ojito, ojito, desde mi punto de vista y con dos o tres personas que he hablado piensan más o menos igual que yo, ¿no? Pero bueno, si os ha gustado, si os ha gustado, dadle a like, compartidlo, suscribiros, que es gratis, es gratis, va a costar menos suscribiros que pagar una entrada para Superman. Y bueno, nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!